Hola mis hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un videíto súper pedido por ustedes. Me lo estuvieron pidiendo muchísimo por Instagram, por mensajes de Instagram y también por mensajes de Facebook. Y bueno, pues este video trata de formar tres outfits con productos o más bien con ropa que hayamos comprado en un tianguis y con el limitado presupuesto de $200 pesos. Para empezar, quiero presumirles que esta playerita que traigo ahorita mismo me la compré en el tianguis y me costó $40 pesos. Está súper bonita y me gustó muchísimo porque yo he visto estas playeritas en las tiendas chinas y cuando la vi, dije, tiene que ser mía esa blusa por $40 pesos, me la llevo. Se los voy a mostrar ahorita, les voy a mostrar el outfit que traigo ahorita completo porque lo formé únicamente con $80 pesos. Así es que pues vamos a verlo. Y bueno, mis chicas, pues como pueden darse cuenta, la combinación de la blusa despintada con la falda se ve muy bonita. Lo único que no me llegó a gustar tanto es que los cortes de ambos están demasiado rectos y cuadrados. Para mi tipo de cuerpo eso no me va para nada bien ya que me hace lucir muy gordita. Y como pueden darse cuenta, pues la falda me quedó un poco grande de la cintura. Al contrario de esta otra blusa de la marca Guess, que tiene mejor corte, mejor caída y como pueden darse cuenta, no me veo tan tan cuadrada. Aunque la falda sigue siendo recta, siento que se amolda mejor a mi cuerpo. La segunda blusita que les mostré en el clip es esta que pueden ver aquí. De hecho, esta blusita se las mostré en un video. Me parece que en el video de probando productos de la marca Glamour y Color. Me encantó esta blusita por los detalles que tiene en el pecho, que como pueden ver está como desgarrada. Y pues es de la marca Guess. Cuando la compré todavía venía con su etiquetita. Y me sorprendió muchísimo porque me costó $20 pesos y como pueden darse cuenta en pantalla, el color negro no se ve para nada desgastado ni viejo. Todavía está súper, súper buena esta playerita. Y bueno, pues con esta falda y con dos blusas diferentes pudimos crear dos outfits. Este es el siguiente vestido que compré ahí en el tianguis. Es un vestido larguito con un resortito en la cintura. Me llega más o menos arribita de la rodilla. Está súper bonito. La tela es de una tela suavecita. No se siente para nada rígida ni picosa. Y no se ve de mala calidad. Ustedes pueden ver ahí en pantalla. No es de esa tela brillosa, fea. Es una tela muy, muy bonita. Y este vestido también me costó $40 pesos. Está súper, súper lindo. Y a mí me gusta como para ir a trabajar o para ir a un evento un poquito más formal. Te lo puedes poner solo o también te lo puedes poner con un blazer encima, unas medias negras y unos tacones. O simplemente unos tacones. Y siento que se ve súper elegante y muy bonito. Tiene un detallito aquí en el hombro de unos botoncitos color oro. Y siento que está súper lindo. Ahorita les voy a mostrar un clip de cómo se ve puesto. Este vestido, como les menciono, fue de mis favoritos. Siento que se amolda muy bonito al cuerpo. Y aparte, el resorte en la parte de la cintura hace que uno se vea con más figura. Y vean, la tela está súper bonita. El corte también. Y pues, por $40 pesos, ¿qué más podemos pedir? Me encantó este vestido. Y aparte, los colores están muy lindos. La verdad, ese vestido se ve muy bonito. Creo que fue mi favorito de todo lo que me compré en el tianguis. Y bueno, pues a continuación les voy a mostrar este otro vestido que según es de la marca H&M. Aquí ustedes pueden ver. Es talla S, pero me quedó grande. De hecho, me quedó bastante grande. Yo creí que me iba a quedar súper pegadito al cuerpo, pero no. Me quedó bastante flojito. Es así de mangas de tiritas. Y como pueden ver, tiene un chorro de estas tiritas que le cuelgan. Se me hizo un vestido como de los años 20 más o menos. De las chicas del burlesque que bailaban así. Por eso me gustó mucho y decidí comprármelo. O más bien, yo no me lo quería comprar, pero mi hermana me dijo, ¡Ay, cómpratelo! Cuesta 40 pesos. Y yo, bueno, me lo voy a comprar a ver qué tal se me ve. Pero vean, está súper bonito. Ya me lo puse. Y como les menciono, pues sí me queda grande. Pero con el mismo blazer negro o con un blazer de otro color. Unas medias negras y unos tacones. O simplemente con los tacones se ve muy, muy bonito. Este vestido, no sé, como que me gusta para una fiesta, para ir de antro. O algo un poquito más formal. Como pueden ver, es un color oro o beige. Es un color brillosito. Y la calidad de la tela está muy bien. Se siente muy suavecito, no pica. Está muy padre. La verdad es que sí me gustó. Quedé sorprendida con este vestido. Creí que puesto se me iba a ver horrible. Pero no es que se me vea muy bien. Porque como les digo, me quedó flojo. Pero pues sí se ve bonito. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se ve puesto. Este último vestido también me gustó muchísimo. Pero definitivamente sin blazer no me lo pondría. Porque sí se ve bastante amplio. En el blazer todavía le da otro aire diferente, como más elegante y formal. Me gustó mucho la caída que tiene. Que por las tiritas uno se llega a ver todavía un poquito más estilizada. Y bueno, pues yo que soy súper chaparrita, creo que ese tipo de cortes y de caídas me va muy bien. Y aparte con unas medias negras como que hace lucir las piernas todavía más largas y estilizadas. Y bueno, pues también me gustó mucho este vestidito. Y bueno, mis chicas, pues como pueden darse cuenta, el vestido también se ve muy padre. Con el blazer negro y con las medias o sin medias. Y a mí la verdad es que me gustaría mucho ponérmelo con un collar de esos grandotes para que mi cuello no se vea muy pelón. Y yo creo que está perfecto. La tela, como les menciono, está muy suavecita. El efecto este de caída que tiene de las tiritas me gusta mucho. Y bueno, pues por $40 pesos está muy muy bien. Esos dos vestidos los compré en el mismo puesto. Por eso los dos me costaron $40 pesos. Y la falda y las dos blusitas los compré en otro puesto. Les voy a estar dejando la dirección del tianguis a donde yo fui en la cajita de información que es el tianguis de San Juan. Que se pone en la avenida Texcoco o Pantitlán en Esahualcoyotl. Se los voy a estar dejando de todas formas en la dirección en la cajita de información. Es el mismo tianguis en donde Jacobo, el que me vende los maquillajes, se pone a vender. Es ese mismo tianguis. Ese tianguis es grandísimo. Hay muchísima gente. Venden de todo. Venden comida. Venden tenis. De verdad, venden de todo, de todo. Venden unas micheladas y una coctelería muy muy buenas. Se los juro, yo ya estuve ahí metiéndome en los lugares más recónditos de ese tianguis. Porque encuentras muchísimas cosas a muy buen precio. Y de verdad, pues, muy bonitas. Como les menciono, les voy a estar dejando los datos o más bien la dirección en la cajita de información. Mis chicas, espero que este video les haya gustado. Espero que les sirva. Si ustedes se animan a ir, todavía tienen este domingo para que vayan a surtirse para su ropa de fin de año. Por si es que quieren ir para allá. Yo no sé si vaya a ir. Y si nos encontramos, pues ahí salúdenme. Y bueno, mis chicas, pues como les menciono, si les gustó este video, no olviden dejarme su like. También, como saben, tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Y bueno, pues ahora sí, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.